Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabó, te alabó en verdad. Miércoles 6 de mayo del tiempo pascual, el tiempo privilegiado que nos pone la Iglesia para que nosotros nos preparemos para recibir el Espíritu Santo. La alegría de que Cristo está vivo la vamos reflexionando día tras día en estos 50 días de Pascua para que el día de Pentecostés podamos ver a Cristo y al Señor, esa relación de amor que viene con nosotros que es el Espíritu Santo, el Padre que ama, el Hijo que se deja amar y el Espíritu que es esa relación que es el amor. Vamos a ver la grandeza de nuestro Señor, miremos si nosotros lo glorificamos en el día de hoy, examinémonos, examinémonos y glorificamos al Padre por todo lo que Él nos ha dado a nosotros, por el esplendor de la vida, el esplendor de la tierra, el esplendor de la naturaleza que ha puesto en nuestras manos. Vamos a leer la mitad del Salmo 96 para que nos ayude a nosotros a grabar y a glorificar al Señor que ha dado la vida por nosotros, enteramente se ha dado por nosotros, enteramente se ha dado por amor para salvarnos. Salmo 96 Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten y bendigan al Señor, su salvación proclamen diariamente, cuenten a los paganos su esplendor y a los pueblos sus cosas admirables, porque es grande el Señor, digno de todo honor, es más tenible que todos los dioses, pues son nada esos dioses de los pueblos. El Señor es quien hizo los cielos, hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo belleza y majestad. Adoren al Señor todos los pueblos, reconozcan su gloria y su poder, den al Señor la gloria de su nombre, traigan ofrendas y entren en su templo. Póstrense ante Él con santos ornamentos, la tierra entera tiemble en su presencia, el Señor reina, anuncien a los pueblos. Él fija el universo inamovible, gobierna a las naciones con justicia. Gozo en el cielo, júbilo en la tierra, resuene el mal, todo lo que encierra, salten de gozo el campo y sus productos. Alégrense los árboles del bosque, delante del Señor, porque ya viene, viene a juzgar la tierra. Juzgará con justicia al universo y a los pueblos según su rectitud. Es palabra de Dios, de alguien que ha hecho una experiencia profunda del Señor y es agradecido de Dios, porque es un Dios que nos ha dado la vida, porque es un Dios que nos ha dado el universo, porque es un Dios que nos ha dado la tierra, que nos lo ha dado todo. Y es el Dios de Israel, el único Dios, un solo Dios para su pueblo y un pueblo para su Dios. Agradezcamos a ese Dios que nos hace justicia y por eso nos salva a todos, nos va a salvar a todos y eso es su querer y por eso vino su Hijo Jesús y se nos entregó a nosotros, para salvarnos a todos y que nadie ni nada se pierda de lo que Él ha creado. Así nos dice también la palabra del Señor. Examinémonos nosotros en esta noche. Primero si somos agradecidos de Dios, si lo glorificamos por tantas cosas buenas que nos ha dado y nos da en nuestras vidas. Demos gracias al Señor por todo lo bueno que hemos recibido en el día de hoy. Repasemos el día, cerremos los ojos. Qué cosa buena el Señor me ha dado. Y demos gracias, seamos agradecidos revisando y agradecamos la grandeza de Dios en nuestras vidas. Y alabémoslos junto con este salmo y digamos grande es tu nombre el Señor por toda la tierra. Sí, contemplémoslo, démosles gracias a Él. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten y bendigan al Señor. Su salvación proclamen diariamente. Proclamémosla, esa salvación que Él nos ha dado. Él nos está salvando todos los días. Y miremos cómo el Señor, repasemos cómo el Señor me ha ido salvando a mí y cómo ha ido salvando a la humanidad. Y en el día de hoy miremos en medio de esta pandemia en que estamos viviendo encerrados, cómo el Señor nos va salvando. Esos gestos que son del amor de Dios que nos damos uno con otros, miremoslo como acciones de Dios en nosotros, como acciones de salvación. Y glorifiquemos a Dios, la abuela que tiene un gesto, el nieto que tiene una nieta que tiene un gesto para con la abuela, de cariño, de sí, el hombre que no hacía nada en la casa y ahora está haciendo cosas en la casa. Agradezcamos la presencia de Dios, la mujer y ahora un encuentro profundo de día tras día, teniendo ahora toda la familia, 24 horas en las casas. Sí, vayamos viendo esa grandeza del Señor y esos gestos de amor y agradezcamos al Señor por su grandeza. Seamos agradecidos y al mismo tiempo pidamos para mañana también que sea esa justicia de Dios quien reina en el día de mañana y que yo esté dispuesta, dispuesto también a proclamar y a ejercer esa justicia del amor de Dios entre nosotros. Que podamos decir todos juntos, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten y bendigan al Señor su salvación, proclamen diariamente que el Señor nos ayude a dormir en paz. Amén. 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 Amén.